Callejón sin luz Esperándote frío, sombras Ansias de vivir para tu amor y no poder Siento que la vida se me va y no me lloras Busco desolado tu calor y aquí no estás Agonía cruel, luego soledad Y después tu olvido, nada más No pude más y en mi afán por llegar Era un duende rabundo Que se perdió sin poderte encontrar Por las calles del mundo Y me he quedado como un pájaro sin nido Como un niño abandonado Con mis penas que se agarran Como garras y desgarran a mi corazón Callejón sin luz Noche sin final Sombras frío Gracias por venir con tu perdón Y tu bondad Ya mi pobre vida terminó Y estoy vacío Muerto para el mundo y para vos Agonía cruel, luego soledad Y este llanto tuyo y nada más No pude más y en mi afán por llegar Era un duende rabundo Que se perdió sin poderte encontrar Por las calles del mundo Y me he quedado como un pájaro sin nido Como un niño abandonado Con mis penas que se agarran Como garras y desgarran a mi corazón Como un niño abandonado Adiós Parques La No Acabrances El Donde Lleza El El Ess Zar Ed Est Sand